Uno de los co-imputados ha prestado declaración, previamente informado de sus derechos y con la asistencia de su abogado defensor en que ratifica directamente que él trabajó como asesor político comunicacional de la señora alcaldesa Karen Rojo. Y también reconoce que fue contratado para esos fines por la señora alcaldesa. Luego, una vez en Antofagasta, en su primer viaje, se le indica que la forma de efectuar o llevar adelante esta asesoría política comunicacional era a través de la asesoría de la CMDF, cosa que tampoco conocía. Y además, introduce otros elementos que validan la versión de cargo en el sentido de que lo prestado por el señor izquierdo fue esta asesoría política comunicacional desde el momento que esté co-imputado. Además, indica expresamente que uno de los otros co-imputados le pidió que mintiera a la fiscalía. O sea que dijera que jamás prestó una asesoría política comunicacional en favor de la alcaldesa porque eso beneficiaba a todo el grupo de los imputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!